La reforma político-electoral se discute en los foros abiertos parlamentarios que se desarrollan desde la Cámara Baja. Hasta el 25 de agosto se tiene pensado seguir con estas mesas de análisis en la que participan especialistas electorales, abogados, legisladores y otros para determinar los pros y contras. Así lo dio a conocer el legislador por PANUCO, Armando Gómez Betancur, al señalar que la propuesta de la urna y el voto electrónico vendrían a darle certidumbre a las elecciones que están próximas a realizarse, ya que su metodología podrá ser estudiada y reforzada para posteriormente ser avalada en el Pleno. Si considera él que la urna electrónica es algo que reduce los costos y que además genera mayor sustentabilidad al momento de celebrarse las elecciones, ese sería uno de los planteamientos, menos costos, más efectividad, los resultados. El congresista mencionó que una de las ventajas es que daría transparencia y certeza a los resultados. No obstante, las impugnaciones y distintos métodos similares tendrían una inmediatez, terminando con algunos vicios. Asimismo, avaló esta reforma político-electoral enviada por el Ejecutivo, la cual a partir de septiembre llegará al Pleno y posteriormente se analizará su aprobación. Más noticias, Pedro Díaz. Gracias. 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 Gracias.